¡Vamos a la pista, venga! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Venga, venga! ¡Que suena el tambor! ¡Que suena el tambor! ¡Viva, pares, las chicas! ¡Ándale! ¡Que vayan las luces, las chicas! ¡Víctor Manuel! ¡Vamos a bailar! ¡Sonido mancada! ¡Ándale, compadre! ¡Pocos de un besito! ¡No hay dos amagasis! ¡Sacate con las gala! ¡Va el famoso pirata! ¡Dalquí mamis de mamis! ¡Va el hermoso señor! ¡Va el transporte saliz! ¡Niñe Gatolín! ¡Va el minchana chavita! ¡Va el famoso chalipo de brazos! ¡Va la gato! ¡Va Benito Minor! ¡Va la guicha! ¡Va la flexición! ¡Venga, venga las palimitas! ¡De maíz! ¡Va los siglos de los siglos! ¡Vacateros y señor! ¡Vacateros de corazón! ¡Va las muertes de mis! ¡Mi hermoso y conforme! ¡Sonido mancada! ¡Producción de Sapo Yets! ¡Mi compadre! ¡El Sapo Yets Mix! ¡Ajá! ¡Sonido mancada! ¡Van a mi compadre Martín! ¡Ándale compadre! ¡Lo que se vamos a chupar ya que es! ¡Listo así! ¡Va Benito! ¡Tambor! ¡Sonido mancada! ¡Mira cómo se llama! ¡Van a la sensación caribe! ¡Sensación Nemesis! ¡Sonido 106! ¡Sonido 96! ¡Ya no se acompaña! ¡Venga las palimitas! ¡De maíz! ¡Ven ya voy! ¡Ahora que sueles! ¡Que sueles así! ¡Van a las hermanas enero! El hermoso Alacrancito Ya nos acompaña Alacrancito lo que es Buen arrabote que tiene A lo manches Vamos allá Venga el amor Para el flaco sacar Ahora Cumbia negra Venga paloritas De maíz Una versión corregida Aumentada Súbele papá Unido a la descarga De Rubén Barbosa El ángel de la dinastía Barbosa Vamos a bailar mi copala Vamos a meter la escalita Para transporte San Luis Para mi compadre Pirata Para mi hermosa Dalis Ya nos chupan Vamos a bailar Sonido Manhattan Para Luis Ortega Que hasta presente Sabroso Cumbia Vamos a bailar Esta noche A través de la alegría Teme Cumbia Venga las palomitas De maíz Corregues con manganas Ahora Ritmo 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 Sonido Manhattan Para las chicas guapas Oye que están ya presentes Que suene Que suena bonito Cumbia Ahora Hice así Suena el timal Como Oye que rico suena Cumbia Cumbia Venga Venga las palomitas Para mozos Somos ocho Vamos a bailar Suene Venga las palomitas Sonido Manhattan Diagoniza 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 Inicia Si Ritmo Ritmo Ande limita chicas Momentos Tiempo chingado Vamos Dice Ritmo 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 Ahí nomás Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV No olvides suscribirte